Para Juan Manuel Macedo Negrete son ocurrencias las del secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, de decir que cada escuela decida cuántos días quiere que dure el ciclo escolar, dando permiso para que sean 185 días. Si desde hace 10 años, dijo, se ha venido luchando porque se cubran los 200 días de clase que marca el calendario, además de que el haber cambiado los horarios de preescolar, primaria y secundaria no va a funcionar porque no todos los planteles funcionan igual. En rueda de prensa, el líder de la D36, brazo separado del Sindicato de Trabajadores de la Educación, CENTE, refirió al respecto que al parecer el secretario de Educación no pasó por un jardín de niños, ya que refirió que si les dejan su horario de solo cuatro horas, no será suficiente porque los pequeños deben tener tiempo para almorzar. En cuanto al horario anunciado en las primarias, dijo que chocarán los de turno matutino con el vespertino, al igual que en las secundarias donde es más estricto, porque cada turno debe cubrir siete horas de clases al día. Macedo Negrete también cuestionó cómo checará la dependencia federal cuáles planteles cubrieron al fin del ciclo escolar los 185 días y cuáles los 200 días de clase, por lo que calificó que esto es una ensalada de horarios y en Michoacán, donde no hay rectoría en la educación, será más complejo el panorama porque aquí apenas se llega a cumplir con 160 días de clase, por lo que con este recorte anunciado por el funcionario federal, menos días va a haber de niños tomando clase en sus aulas y el aprovechamiento disminuirá aún más. Teresa de la Torre, Respuesta. Gracias por ver el video.